... Edi Olivares está fuera de la ciudad pero ha aceptado tener esta conversación brevemente con nosotros porque es oportuna. Edi Olivares fue miembro de la Junta Central Electoral. Muy buenos días. Gracias por aceptar esta conversación. Para retomarla en un momentito para que conversemos con Olivares, una de las preocupaciones que hay es que efectivamente la Junta pueda tener algún mecanismo que dice la ley y cómo puede hacerlo, algún mecanismo que lleve a su regularización a aquellas personas que deciden hacer campañas electorales antes de tiempo. Entonces ese es uno de los principales problemas que hemos visto en el país. Se supone que los partidos políticos, por ejemplo, reciben un fondo económico y que se lo entrega la Junta Central Electoral y tienen que rendir informes sobre eso. Y esos informes apenas han sido como escrutados y vistos. Aquí no se está regulando eso. Los topes del financiamiento, si existe en República Dominicana, cómo hacer, cómo puede la Junta Central Electoral verificar que no está entrando dinero de procedencia ilícita dentro de las campañas electorales. Hemos estado mirando, por ejemplo, en el caso Falcón, que tal fulano financió tal campaña y que al mismo día de las elecciones alguien puede estar lleno de dinero porque ese dinero viene de un sector que no necesariamente es legal. Ahora, eso también tiene su lectura. Porque alguien puede decir, bueno, ese señor no era conocido como narcotraficante. Ese señor vivía libremente. El Ministerio Público, que es el órgano que acusa, no lo había acusado. Un juez que representa la justicia no lo había condenado. Puede que sea como Quirino, miembro del Ejército de la República, o como Figueroa Agosto, andaba con una identidad y se movía en los predios del poder y nadie parecía verlo. Y un político podría estar diciendo, si el Estado no lo sabe, si el Ejército no lo sabe, si los órganos de seguridad del Estado no lo saben, ¿por qué tengo yo que saberlo? O sea, ¿por qué tengo yo que saber que aquel que me está pagando una campaña, que es tan benevolente dando dinero, cómo puedo yo enterarme? Entonces, en el lavado de activos existe también esa particularidad. No solo aquellos que están frente a hechos comprobados, sino que se supone debieron saber, a veces implica una responsabilidad. Pero bueno, Olivares, que ya recuperamos el contacto, puede explicarlo mejor. Muy buenos días, Olivares, ¿cómo estás? Buenos días, un placer saludarla y un saludo a todos los países. Olivares, realmente yo creo que esta es una conversación oportuna, porque fue ayer cuando la Junta Central Electoral decidió decirle a la gente de los partidos, oigan, no queremos campañas electorales a destiempo. Según la competencia que la ley le da a la Junta Central Electoral, y que usted conoce muy bien, y viendo el comunicado de la Junta Central Electoral, ¿qué tan factible es que la Junta pueda impedir en este país una campaña electoral antes de tiempo? Bueno, en fin, la Junta tiene la potestad constitucional, por un lado, la Junta Central Electoral es el poder del Estado, y tiene la competencia para establecer ese tipo de control, en razón de que la campaña genera un nivel significativo de inequidad en los procesos, porque al ser campaña muy larga, el que no tiene el dinero, el apoyo, el financiamiento para esa campaña, entonces tendrá una desventaja frente a los demás. Igual que un partido político, sus dirigentes inician una campaña a destiempo, los demás partidos que no lo hagan tendrían también algún nivel de desventaja. De todas formas, lo más importante es el hecho de que fue una decisión oficial del Partido de la Liberación Dominicana hace ocho meses, a raíz de la escogencia de sus dos principales directivos, y anunciaron ahí que abrían la pre-campaña para las candidaturas a nivel presidencial. En ese sentido, desde el momento en que se produjo esa declaración por parte del secretario general del PLD, la Junta Central Electoral debió hacerle una admonición y haber frenado y rechazado ese planteamiento por parte del partido. De todas formas, en tiempos no oficiales de campaña, los dirigentes políticos no pueden hacer reuniones bajo techo, sus contactos a lo interno del partido. Lo que no pueden hacer es caravanas, mítines, caminatas, etc. Ni tampoco colocar publicidad gráfica, ni de televisión, radio, ningún tipo de propaganda puede hacerse. En ese sentido, se trata de una medida que habría que ver en el caso de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana que ya anunciaron que son precandidatos. En ese momento de anunciar que son precandidatos, sí se produce una violación a la ley. La violación a la ley implica la posibilidad de una sanción de carácter administrativo establecida en la ley 15-19, orgánica del reino electoral, desde 1 hasta 200 salarios mínimos. Y una sanción ya de la ley de partidos para el caso de la precampaña ha detiento que implica que la Junta podría o debería no admitir la candidatura de alguien que hizo la precampaña a destiempo fuera del periodo establecido en la ley que es que la campaña debe iniciarse. Es una precampaña de tres meses que se inicia el primer domingo del mes de julio y para el nivel, en el caso del nivel de quienes hacen las elecciones a través de la modalidad de primaria concluye el primer domingo del mes de octubre y para las otras modalidades como asambleas, encuestas, etcétera, a más tardar el último domingo del mes de octubre. Fuera de ese plazo de tres meses, toda la campaña viola la ley y conlleva la posibilidad de que le sea inadmitida la candidatura. Pero, bueno, ¿usted cree que eso se cumplirá? Que si la Junta lo decide aquí no habrá campaña antes de tiempo. Sí, si hay la voluntad que eso ocurra, sí. Porque la Junta puede perfectamente, por un lado, tiene la herramienta para impedirlo porque la ley dice cuál es la consecuencia de violarla y establece que no podría ser candidato quien la viole. Entonces, ante esa situación, sí, el que se arriesgue a eso corre peligro si la Junta decide aplicar la ley. Y también está la sanción con los salarios que es potestad expresa de la Junta Central Electoral, no de los tribunales, no del Tribunal Superior Electoral, que sí la puede conocer en última instancia, pero hay competencia en primera instancia de la Junta Central Electoral. Y ningún político creo que quiera eso. De todas maneras, eso no quiere decir que la persona no puede hacer sus actividades dentro de su partido. Ahora, no puede ir a un... Si yo soy el candidato, soy el precandidato, porque eso viola la ley. De modo que aquí falta, sobre todo, voluntad. Por ejemplo, la colocación de publicidad gráfica, vallas, etcétera, afique, es una violación que lleva... Eso está prohibido. No se permite ni debería hacer. Olivares, le voy a preguntar sobre un caso. Tenemos el caso del diputado Nelson Marmolejos Gil de Santiago. En el caso de Nelson Marmolejos Gil, en el expediente de Falcón, aparece una conversación de uno de los implicados que dice que le entregó, de parte de Mosquea, el principal imputado, 950 mil pesos el día de las elecciones para su proceso electoral. Y él dice, yo le entregué otra parte, le entregó 50 mil, algo así, poco más de un millón de pesos. Entonces, ese día, solo ese día. Perdón, yo creo que estoy fallando en la cantidad. Tengo que revisarla. Pero me parece que es esa, pero voy a verificar la cantidad a ver si es un poco más. Porque como que mi mente me está alertando, que yo tengo un error ahí de número. Pero bueno, la cantidad que sea, que es relevante. Él dice, yo, para mí esa familia es una familia honorable. Y ciertamente esa familia no estaba sometida a la justicia. Estaba de forma libre. La pregunta que le hago es en las dos vertientes. Como abogado, por el tema del lavado de activos, que a veces no necesariamente tenemos que saber, sino que el juez puede considerar que debimos saber. Que razonablemente teníamos noticias de que el dinero no corría así. Eso por un lado. Y luego tenemos el tema de, digamos, ya ahora sí recordé, son nueve millones. Nueve millones cincuenta mil, algo así. Nueve millones quinientos mil y el otro le dio otra parte. Esa fue la cantidad que se le dio. Entonces, desde ese punto de vista, en el tema del financiamiento de los partidos políticos y de los candidatos, ¿usted qué me dice? ¿Tienen los candidatos que saber, hay que analizar de dónde proviene el dinero que recibes? ¿Podrías estar entrando en lavado de activos porque con esa alta demanda que tienes de dinero, coges dinero de todo el que te dé? ¿Cómo regular eso y qué dice la ley al respecto? Bueno, el caso que ya pasa, la gente dice, bueno, no hay sanción. Claro, está la sanción penal, la del Código Penal, y en lo que tiene que ver con el tema de lavado inclusivo. Sin embargo, cuando se trata de delitos de ese tipo, hay una serie de elementos técnicos, de los procesos procesales y en lo que tienen que ver ya con la definitiva de los tribunales que implican, primero, el respeto absoluto al debido proceso, la presunción de inocencia, que es un principio fundamental, y por el otro, un elemento también de gran importancia, que es la prueba. Los elementos probatorios que demuestren que ciertamente él tenía conocimiento de a qué se dedicaban estos señores, o haber participado de alguna manera de eso conscientemente. Entonces, todo eso son aspectos propios del proceso que tendrían que probarse. Pero sí lo que podemos hablar es fundamentalmente del tema del dinero ilegal en la campaña política, que no se trata solamente del dinero que proviene del crimen organizado, en este caso del narcotráfico y el lavado. Puede venir también de otra actividad, del crimen organizado, secuestro, terrorismo, etc., venta de armas, cualquier cosa. Entonces, es un dinero ilegal, igual que el dinero proveniente de la corrupción administrativa. Este es un crimen también que atenta contra la integridad de los procesos electorales. En ese sentido, hay que procurar, aún siendo una tarea sumamente difícil, porque no es ahora que esto ocurre. Estamos hablando que desde principios del siglo XX, tanto en los Estados Unidos como en Europa, fundamentalmente Italia, los grupos dedicados a actividades criminales han procurado siempre intervenir en la actividad política, en la búsqueda de asegurarse no ser perseguido por el Estado. En ese sentido, yo pienso que hay que trabajar para consolidar todo lo relativo al financiamiento público. Hay que abaratar las campañas, porque se convierten en eventos en los que si usted no tiene dinero, entonces tiene poca posibilidad de ganar. Y en ese sentido, este es un momento bueno para reducir significativamente los fondos en la campaña. Pero ya hay un otro programa, hace un buen tiempo, que nosotros hablamos, en otro programa que hicimos, me parece que fue cuando empezaba el programa suyo, y hablamos de los requisitos que establece la Constitución de la República para poder aspirar a un cargo de elección popular. Y entonces, cualquier situación en la que una persona ligada al crimen organizado no se encuentra condenado en ese momento y cumpliendo prisión, entonces no existe ninguna posibilidad, por ejemplo, de impedírsele ser candidato a personas relacionadas. En ese sentido, juega un papel muy importante en los partidos políticos. Exacto. Y lógicamente también, y déjeme decirle esta parte, que el propio Estado, en lo que tiene que ver con prevenir también al liderazgo político sobre personas potencialmente vinculadas. Bueno, sobre todo si tiene bandas que te dicen de repente que duraron 10 años, 15 años, ¿cómo duran y ustedes le están siguiendo y todos esos años operando? O sea, si el sistema funciona, entonces hay menos posibilidades. Son 9 millones, efectivamente, leía el escrito. Lo que pasa es que hay medios que escribieron una cantidad diferente, 900 mil, 1 millón, no. 9 millones el día de las elecciones más 500 mil. Pero el tema de buscar dinero donde sea es un tema problemático. Tengo el caso de una persona que sé que dentro de todos esos procesos, el partido le dijo, no sigas, yo no te voy a apoyar. Entonces esa persona tenía la fuerza del voto. Eso puede pasar también. Eso es lo que genera Eddie Olivares. Es una dependencia de quien manda en el partido. Eso no es democrático. O sea, supóngase usted que usted aspira a un cargo y usted se somete a la votación y todo el mundo va a votar por usted, y usted en la comunidad sabe que existe una tendencia para votar por usted. No necesariamente lleva eso, que usted tenga la nominación al cargo que usted aspira. Tiene además que ir a limpiarle el saco al jefe del partido que termina siendo dueños. Entonces hasta donde vemos hay una cultura poco democrática dentro de los partidos que es como un estamento de negocios, ¿no? Sí, lo que ocurre es que ha habido desde que los partidos han funcionado y hay un sociólogo muy destacado de principios del siglo XX, Alemán, que se llamaba Robert Mitchell y que estudió a profundidad los partidos. Y él entonces planteó una teoría que se mantiene vigente igualito como si hubiese sido hoy sobre el círculo de hierro de las oligarquías partidarias. Entonces las oligarquías de los partidos procuran siempre tener el control, por un lado, de la dirección del país, usted puede acceder a esos cargos principales porque ellos procuran impedir que alguien pueda subir. Entonces está lo otro, que es lo que tiene que ver con los cargos de elección popular. Los cargos de elección popular son parte mental de la función de los partidos. Es la principal función, presentarle al electorado los candidatos a los cargos de elección popular. Es el monopolio que tienen en gran medida los partidos políticos. Entonces esos cargos tienen una gran significación, un gran valor. A esos cargos es que procuran llegar a incluir en ellos personas vinculadas con el crimen organizado y otros, la corrupción, etc. Y otros, necesariamente están involucrados con ningún crimen, pero que son propietarios de grandes corporaciones y entonces tienen el interés de tener incidencia en esos cargos para poder realizar sus actividades comerciales, empresariales, etc. Entonces eso es muy viejo. Por ejemplo, la razón por la que se crearon las primarias en los Estados Unidos a final del siglo XIX era porque las cúpulas de los partidos les vendían las candidaturas a asentados, empresarios, industriales, etc. ¿Y entonces eso decidían? El dinero y se la vendían y entonces se había convertido en una actividad muy corrupta y un sector importante de la sociedad norteamericana empezó a denunciar y a luchar contra eso. Y entonces la solución fue quitarle parte del poder que tenían las élites partidarias en la encogencia de los candidatos y hacerlo con el voto de todas las personas que formaban parte del electorado y quisieran votar en ese partido. Entonces se crearon las primarias. Pero es un tema bien difícil, bien complejo. Y que podemos conversar un poco más luego porque evidentemente todo lo que tiene que ver con financiamiento y con manejo de los partidos políticos va a ser tema por mucho rato, incluyendo la influencia del dinero del narcotráfico. Que lo vamos a tocar, Olivares, cuando toque conocer todas estas audiencias con legisladores que están siendo investigados, una mancha para el Congreso. Pero por hoy no tenemos más tiempo, Olivares. Así que yo le agradezco mucho que haya aceptado esta conversación. Para mí es un gratísimo placer. Siéntela, ordeno un abrazo. Un abrazo, Edio Olivares, que fue miembro de la Junta Central Electoral. Yo voy a la pausa. Cuando regrese de la pausa, tenemos un legislador que está en problemas, en apuros judiciales, pero por otro motivo. Es el legislador Tommy Galán. Ya no lo es. Él perdió las elecciones. Él ahora es un ex congresista, fue senador varias veces por San Cristóbal del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los imputados en el caso de Brett. Ha hablado hoy. Dice que eso se hizo por varias razones, incluyendo que el ex procurador general de la República tenía una agenda con una hoja, quería ser presidente, y que entendía que de ese modo, mezclando el Congreso, como que el Congreso es el palo malo, que todo se le pega, algo así. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que dijo él en esta audiencia, donde están desfilando ya por última vez, porque luego lo que viene es el fallo, cada uno de los imputados. Y lo vamos a escuchar en este programa. Yo hago la pausa, cuando regrese estoy con Tommy Galán para que escuchemos qué fue lo que ocurrió. Y por supuesto, este programa siempre da seguimiento a los casos más relevantes del país, y este es uno de ellos.